Muy bien, seguimos con más información para ustedes, y es que el INEI está dando cifras importantes, sobre todo por el tema de la reducción de la pobreza en el 2014. Franco Mesa nos informa. Franco. Muy buenos días. El Instituto Nacional de Estadística e Informática ha presentado la evolución de la pobreza monetaria en el Perú al 2014. Y para que nos explique estas cifras, me acompaña el señor Alejandro Vilches, jefe del INEI. El primer dato, el 22.7% de la población en el Perú se mantiene dentro del rango de la pobreza. Sí, el año 2014 la pobreza se reduce en 1,2 puntos porcentuales, es decir, más de un cuarto de millón de personas dejaron la situación de pobreza. Para ser precisos, 289 mil personas salieron de la situación de pobreza, se reduce en 1,2 puntos porcentuales con respecto al año 2013. ¿Y en qué radica esta reducción del porcentaje de pobreza de la población? Medimos la pobreza por el método del gasto y hemos encontrado que los ingresos de los trabajadores, los ingresos reales, descontándole la inversión en promedio mensual, suben en 1%, pero más se incrementa el ingreso de la población en situación de pobreza, se incrementa en 2,2%. Un trabajador tiene dos formas de ingresar, o por ingreso por trabajo o por transferencias corrientes que puede recibir. El ingreso por trabajo evidentemente es mayor y este se incrementa en 1,4%. Gracias. 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 Gracias.